de UCR Cambiemos. Marcos, bienvenido, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Claudia? Gracias a vos. Muy bien. Bueno, pregunta así como para romper el hielo. Proyecto para la compra del local que quiere utilizar Protección Ciudadana en la calle Pinto, Pinto al 800. Así es. Proyecto que está en el Consejo Deliberante, pero creo que todavía no tiene fecha de tratamiento sobre tablas. ¿Tenés una posición definida vos respecto a acompañar o no esto en el Consejo? A ver, yo he manifestado mi opinión acerca de algunas cuestiones que no involucran solamente a este proyecto en particular. He hablado de que hay varias iniciativas importantes del municipio. Sin duda, tener un centro de monitoreo inteligente para la tarea de la Secretaría de Protección Ciudadana es una cuestión importante y en eso englobó a la seguridad de todos los tandilenses. Es una cuestión importante. Es una cuestión importante tener un espacio propio porque hemos tenido contactos con municipios que han alquilado espacios y han hecho grandes inversiones porque ahí hay que poner fibra óptica, cuestiones tecnológicas que se instalan una vez y luego es muy difícil tener que mudarse para alquilar en otra locación y si no, uno es rehén un poco de haber hecho esa inversión en un lugar que no es propio y luego tener que mudarse o renegociar el alquiler. La otra cuestión que es importante y una cuestión que ha trazado el Ejecutivo es la adquisición de las dos manzanas donde funcionaba la ex-Metan. También es una cuestión trascendente mudar todo lo que es la sede gubernamental a un lugar de una única localización y utilizar eso como desarrollo de otro sector de nuestra ciudad, como un polo de desarrollo. Y la tercera cuestión trascendente es el polo logístico. Está la tierra a disposición del municipio desde hace un tiempo por el Ejecutivo Nacional. Las 100 hectáreas de lo que se conoce como la huerta es el campo que está en el acceso a la base aérea. En su momento lo que yo dije es que si a mí me preguntan, a mí, yo privilegiaría el tema del polo logístico. ¿Por qué? El polo logístico tiene varias cuestiones que a mi entender hacen que cambie la dinámica de la ciudad. Una es poder hacer una playa de estacionamiento de camiones y solucionar un tema que hoy es acuciante como es los accidentes de tránsito continuos que tenemos contra camiones estacionados, acoplados y lamentablemente que se llevan vidas. Y la otra cuestión es la relocalización de las agroquímicas o los depósitos fitosanitarios que también está previsto para llevarla a esa locación. Como el dinero que tenemos es uno, no es infinito, como hay dificultades y ha cambiado el escenario, a mí me parece que tenemos que pararnos y ver qué se prioriza. No es una cuestión caprichosa. No, está bien, pero no estamos hablando de fondos... Ya termino, afectados. ...que están afectados para algo y que no se pueden utilizar para otra cosa. Son fondos que son del fondo que la provincia de Buenos Aires destinó a seguridad hace ya dos años, un fondo que se repitió el primer año de gobierno de Vidal y el segundo. Son fondos que el secretario reservó para la compra del edificio. Pero también es cierto que si hablamos de seguridad vial es uno de los ítems de seguridad. Y habría que ver si no nos permiten con esos fondos adquirir un predio para hacer una playa de camiones y también solucionar. Bueno, el predio está, ¿sería para dar la infraestructura? No, porque el predio también hay que adquirirlo. No es un predio que se haya donado al municipio, sino que hay que tasarlo, hay que saber cuánto vale y hay que ver si se puede adquirir. Lógicamente tal vez no hay que pagarlo todo junto, habrá alguna financiación. Pero estas cuestiones hay que avanzar en eso. Hay que saber cuánto vale, cuánto pretende el Estado Nacional. Ahora, es estratégico para Tandil porque está en una zona que es viable, que es donde está el estudio de la Universidad Nacional del Centro diciendo que si hay un polo logístico en Tandil debe ser en esa zona. Hay evaluados distintas alternativas de predios, uno es ese de los que está evaluado. Y la otra cuestión es que si se pensaba desprender de algún activo el municipio para adquirir metán, ese sí se puede hacer para volcar la infraestructura. Entonces, con un dinero que está y lo tiene el municipio se puede comprar esa tierra y con lo que se pensaba vender para adquirir otro lote de tierra, se puede volcar en infraestructura y avanzar parcialmente con una playa de camiones y la relocalización de las agroquímicas, que no son cuestiones menores y las dos tienen que ver con la seguridad. Una con la seguridad ambiental y otra con la seguridad vial. Para mí es muy importante. Te digo, todas son cuestiones importantes. Todas hacen al desarrollo de la ciudad. Pero como en una familia, tenemos que priorizar desde el Estado también. Si me preguntan a mí, yo priorizaría por esa línea. ¿Qué preocupes a los ojos? Yo lo he dicho en los ámbitos que he podido decirlo. Tenemos pendiente también una reunión próximamente con el Ejecutivo, con el bloque, donde también lo voy a plantear. Donde he podido plantearlo, lo he planteado. No veo que sea para vos, creo que lo estás diciendo claramente, una prioridad de la compra del local de la calle Pinto. Es una cuestión importante, pero si me dan a elegir, me parece más importante resolver el tema de estacionamiento de camiones, tener una playa de estacionamiento, poder tener un espacio para agroquímicos y poder resolver ese tema. Y lógicamente darle a Tandil la posibilidad de futuro de que tenga verdaderamente un centro logístico y de distribución. Pero empezando por algo, empezando por la playa de estacionamiento y por la relocalización de agroquímicos. No lo vamos a hacer como no se hizo el parque industrial en una gestión de gobierno. Ahora, si no arrancamos nunca, es muy difícil. Esa es la visión. Ahora, si el gobierno tiene todos los fundamentos y me logra convencer que lo más importante es la adquisición de esta vivienda para hacer el centro de monitoreo, también hay cuestiones que son atendibles. Yo digo cuál es mi visión. ¿Hoy no levantarías la mano por eso? No, hoy creo que nadie del bloque levantaría la mano. De hecho, el expediente... ¿Nadie de todo el bloque? Yo creo que el expediente quedó en comisión porque hay algunas cuestiones que el propio bloque le ha pedido al Ejecutivo como que acompañe una tasación, como que algunas cuestiones de ese contrato se puedan rever. Así que a mí me parece que hoy nadie estaba para votarlo. De hecho, no se vota. Y si el bloque... Vos sabés que el bloque tiene mayoría en el Consejo y decide si se va. Sí, pero dentro de esa mayoría, digamos, si hay tres concejales que no votan... Sí, no, pero no, esta vez no es tres concejales que no votan. Esta vez incluso los pedidos que se hicieron no se los hizo nadie de los tres que vos mencionás. Sí, correcto. Pero es muy raro lo que estás contando porque generalmente, digamos, el Ejecutivo trabaja muy a la par del bloque radical. Y es muy raro porque vos, por lo que estás diciendo, el tema de protección ciudadana y la compra, alquiler, compra de esta propiedad fue por un lado y los concejales como que no estuvieron cerca de eso. No, a ver, no sé si fue por un lado y no estuvimos cerca. Este es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo. Lo que ha habido es cambios en las condiciones que todos conocemos del país. En las últimas dos semanas, tres semanas, han cambiado las circunstancias muchísimo. Pero el PIB que se había subido en su momento, el año pasado, al Consejo Deliberante para comprar una propiedad para protección ciudadana, no tiene nada que ver con las características de este. No, pero es la compra de un edificio propio, digamos. A ver, el fondo es la compra de un edificio que sea propio donde se pueda hacer la inversión para establecer el centro de monitoreo. Distintas características de propiedad, el otro era un edificio, una propiedad horizontal, esto es todo en una planta. Las dimensiones son similares, lo otro eran 900 metros, esto es 800 metros cuadrados. Me parece que no varía, es cerca de la zona céntrica. El otro era en Irigoyen pasando España. Esto es en Paz, en Pinto al 800, casi esquina Paz. ¿Y qué pensás que se esté alquilando ese local desde febrero? Y que estemos dilapidando esa plata porque en realidad ni siquiera se está trabajando. Porque tampoco se sabe si se va a poder comprar. Porque necesariamente... Yo ahí, a ver, me parece que son algunas de las cuestiones que se están trabajando en este momento. No puedo avanzar mucho más porque no tengo la información exacta, pero sí creo que hay algún tipo de conversación en ese sentido, para cambiar algunas de las condiciones de contratación. ¿Qué pensás de que se esté alquilando desde febrero ese predio y que no se haya hecho nada hasta el momento? Insisto, me parece que algunas cuestiones hay que cambiar y dentro de eso está la cuestión del alquiler. ¿Vos decís que se pueda reconocer en las compras? Como parte de precio, bueno, me parece que alguna cuestión de este tipo se está... no lo puedo afirmar porque no tengo información oficial al respecto, pero bueno, puede ser que sea alguno de los puntos que se estén trabajando en este momento. Si eso, si los propietarios atienden ese pedido, ¿podría flexibilizarse la cosa? Y yo creo que es un punto importante a analizar. Es un punto importante que lo que sea utilizado como... o sea, pagado como alquiler pase a formar parte del precio porque cambia mucho la forma de lo que estamos hablando, la forma de contratación. Ahora, ¿es una posibilidad? Esto es una posibilidad. Puede que los dueños... Por eso te digo que hoy me parece que no hay condiciones para votarlo. Pero, ¿qué pensás de que el Ejecutivo haya tomado esa decisión? Bueno, lo alquilamos y después vemos. No, no, a ver, el contrato es con una opción a compra. Bueno, pero es una opción. A mí me parece que lo que ha pasado es que han cambiado mucho las condiciones desde que eso se combino y se firmó, que es una facultad que tiene el Ejecutivo de hacerlo, porque al Consejo va por dos cuestiones. Por el compromiso de ejercicio futuro del alquiler y además para la autorización de ejercer la opción de compra. Son las dos cuestiones que van en tratamiento al Consejo Deliberante. Cuando eso se firmó, me parece que teníamos otra economía y han pasado cosas que hacen que, me parece que algunas cuestiones hay que replantear. Pero hoy tenemos estas circunstancias y me parece que está bien que se busquen modificaciones porque han cambiado las condiciones de contratación. Entonces, no es lo mismo, incluso no es lo mismo la proyección de presupuesto del municipio de cuando se firmó el contrato, que eran las condiciones que había en ese momento, con las actuales. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y me parece bien que el Ejecutivo, como nos ha informado el Presidente Bloque, esté haciendo algún tipo de negociación para cambiar las modalidades contractuales. En ese caso, elevarán estas modificaciones y las estudiaremos como corresponde. Marcos, el acuerdo en dólares por el tema de la fibra óptica, ¿cómo lo seguiste? El acuerdo en dólares, al igual que el resto de los concejales, nosotros nos enteramos por un expediente que no tiene que ver con la licitación, que tiene que ver con el pedido de uso de espacio público para un posteo, para poder tender fibra óptica. ¿Te molestó enterar que esa modificación de rebote? No, no teníamos ni tenemos, porque no fue elevado ese expediente al Consejo Deliberante, así que no lo tuvimos en poder los concejales. A mí no me molesta ni me deja de molestar nada. Me parece que hay cuestiones que, más allá de la competencia del Ejecutivo en la toma de decisiones, hay cuestiones que vale la pena que el Consejo Deliberante intervenga, donde estamos representados oficialismo y oposición. Es una visión, pero a veces no son las visiones compartidas, y bueno, está en todo su derecho el Ejecutivo cuando hace una licitación y hay más de un oferente de no elevarlo. Hay que ver, como te digo, como no lo vi, no sé cómo es el contrato, qué cuestiones compromete. Entonces no me gusta opinar de cuestiones que no he visto. Planteaba María Eugenia Pomé que por la Ley Orgánica de Municipalidades no se puede hacer un contrato en dólares. De la Majora, cuando fue al Consejo, dijo que eso estaba autorizado en realidad por el Código Civil. ¿Vos, que sos abogado además, tenés opinión al respecto? El Código Civil, después de la reforma, parecería establecer la posibilidad de hacer contrataciones en dólares. Ahora, ¿el Código Civil está por arriba de la Ley Orgánica de Municipalidades? Sí, el Código Civil, por supuesto. A ver, lo que pasa es que no es una cuestión que defina un concejal. Estas cuestiones, cuando hay discusión, son cuestiones que resuelven los jueces. ¿Tribunal de cuentas? No, no, el Tribunal de cuentas es un tribunal administrativo. De hecho, el Tribunal de cuentas tiene algún tipo de postura en ese sentido. No me quiero adelantar en eso, pero hay postura del Tribunal de cuentas con respecto a contrataciones en dólares. Sí, que no es, me parece, favorable a lo que se está haciendo. No, no es favorable. No es favorable. Así es. Tenemos que seguir charlando en el próximo bloque. ¿Cómo no? Marcos Nicolini está con colones, jeans, marca Whopper, con accesorios, con carteras, perfumes, todo lo que vos necesitas con unos precios fantásticos y además recordá que podés pagar con todas las tarjetas de crédito. Valkiria, en Alsina, casi Garibaldi. Bien, seguimos charlando con el concejal Marcos Nicolini. Uno de los temas en los cuales se está trabajando tiene que ver con el plan de arbolado urbano, bueno, tema del cual se viene trabajando desde hace tiempo. ¿En qué consiste y en qué etapa está? Teniendo en cuenta que, bueno, Tandil fue una ciudad muy ordenada en su momento con el Intendente Sanatelli, si no me equivoco, quien mandó a poner determinados árboles en determinadas cuadras. Bueno, y eso se fue luego, se fue haciendo muy laxo. ¿Cuál sería el nuevo impulso que se le quiere dar a esto? Bueno, en realidad, en el año 99 se sancionó una ley provincial de arbolado público, donde los municipios tienen que cumplir un rol, donde a partir de allí se crea una comisión ad hoc en el Consejo Deliberante, que ya desde hace un tiempo está regularizada y funcionando. Esa comisión se había interrumpido en una época en su tratamiento, pero se ha retomado. Hoy la encabeza el concejal Ballén, porque es el presidente de la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, y participamos quienes conformamos esa comisión. Se está trabajando ya con continuidad. En realidad, hemos evaluado temas puntuales que ha requerido la Dirección de Espacios Verde Público para hacer intervenciones en distintos árboles del arbolado público. Eso se ha trabajado y el Consejo va tomando las decisiones luego de escuchar todas las voces en la comisión ad hoc. Después la votación la hace el Consejo Deliberante, como corresponde. No es vinculante los dictámenes de la comisión ad hoc, no son vinculantes, sino que son de asesoramiento. Tiene una función específica, que es controlar que haya un plan de arbolado y que se asignen partidas todos los años, y que lo que se hace tenga que ver con lo que se elevó. Hoy en qué instancia estamos, la Dirección de Espacios Verdes Públicos ha elevado al Consejo Deliberante el plan director, para llamarlo de alguna manera, plan regulador de arbolado público, y eso implica tener en claro en cada calle de Tandil cuáles son las especies que se deben plantar, teniendo en cuenta las características y teniendo en cuenta fundamentalmente las características de crecimiento, porque eso después, si no tenemos problemas con los servicios públicos, raíces, con gas, agua, con los cables de electricidad. Entonces, bueno, está hecho un relevamiento de gran parte de la ciudad, donde hay propuestas de distintas especies para forestar la ciudad. Y a partir de que se apruebe este plan, que se va a discutir en la próxima reunión de Comisión de Arbolado Público, que se reúne todos los últimos viernes de cada mes en el recinto del Consejo Deliberante, una vez que el Consejo lo apruebe, hay que avanzar en el cumplimiento de ese programa. Dos o tres temas, te pido síntesis, así lo podemos abarcar. Ateneo, ¿cómo está el Ateneo? ¿Cómo está trabajando? ¿Cuáles son las próximas actividades? El Ateneo está muy bien, Ateneo Tandil del tercer siglo. Hemos tenido un primer semestre con el lanzamiento y tres actividades para toda la sociedad, como han sido la charla de la diputada Campagnoli, la charla de Oscar Nigro sobre movilidad urbana y la charla de Raúl Calvo Soler sobre justicia penal juvenil y justicia restaurativa, que es un programa muy interesante. Y acá hago un paréntesis, viajé a San Isidro a ver cómo lo está implementando el municipio de San Isidro. Estuve viendo entrevistas en vivo por Cámara GESEL a jóvenes con problemas con la ley penal juvenil y cómo funciona articulado el sistema y es una cuestión muy interesante para ver de poder aplicarla. Así que ese es un tema interesante. Y luego estamos trabajando en comisiones, hay siete comisiones. El jueves pasado nos reunimos en una general de todas las comisiones donde cada comisión informó los avances que van teniendo, se van desarrollando distintos temas y estamos en la etapa de pasar a escrito cada uno de los temas que fueron tratados como para ir formando un digesto de todos los temas que se van tocando y ir viendo si algunos de ellos se pueden transformar en ordenanzas en políticas públicas, que es para lo que nos hemos convocado. ¿Seguís trabajando convencido, digamos, de prepararte para una presentación como precandidato a intendente? Sí, a ver, no digo que no, me parece que hoy... No, ya habías dicho que sí. Por eso mismo no, no, pero hoy la sociedad está y tenemos que todos ser muy cautos a la hora de hablar de candidaturas y cuestiones. La situación hoy es compleja y me parece que por respeto también a quienes nos están viendo, tenemos que estar abocados a los temas de gestión y a los temas de cómo ayudar hoy en esta situación. Desde cada uno, desde el lugar que tengamos, cómo ayudar porque realmente creo que el país merece que estemos todos poniendo el hombro para que salgamos sin una gran crisis. Si bien es difícil la situación, me parece... Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Me parece que hay que dejar un poco el tema de candidaturas de lado. Lógicamente el trabajo del Ateneo sigue porque es mucha gente que está trabajando, pero pensando en el futuro. Hoy me parece que no debemos hablar de candidaturas. Hablando de temas de gestión y con esto cerramos, se tramita la instalación o hay una nueva cantera que quiere instalarse en la zona de Tandil, ruta 74, fuera de la poligonal. ¿Tenés opinión formada al respecto? Sí, que hay que respetar la ley. Nuestro plan de ordenamiento territorial prevé que por encima de la cota 200 en área rural no puede haber ningún tipo de explotación. ¿Y si estuviera por debajo? Bueno, si estuviera por debajo, ahí es más difícil decir que no, pero ahí me parece que también debemos retomar como dirigencia de la ciudad, hubo una propuesta de tener un polo de desarrollo, que no sea, porque esto viene una propuesta en una zona y después viene otro pedido en otro. Me parece que habría que ver, la minería es una actividad lícita, habría que pensar de ver si no hay que concentrar en algún lugar la actividad, porque de hecho tenemos hoy canteras produciendo en el partido de Tandil y que haya algún lugar que esté permitido. Pero por eso digo, esto no es de ahora. Hoy, si me preguntan, en un caso puntual para una zona, si está por encima de la cota 200 no puede instalarse. Pero habría que prever para futuros pedidos, porque puede haber alguna que esté por debajo y si está por debajo no hay grandes posibilidades de decir que no, porque es una actividad lícita, estaríamos en contra de lo que prevé nuestra constitución nacional para poder trabajar libremente. Así que bueno, esta es una decisión que hay que tomar. Creo que en este caso lo que se está pidiendo está por encima, así que ahí no habría una posibilidad, como sucedió ya con otro pedido. Pero me parece que para futuro habría que ver si en algún lugar de nuestro partido se dan las condiciones para la explotación, que sea como un polo minero en un solo lugar del partido, porque es necesaria la piedra para la construcción de rutas, de nuestras casas. Me parece que hay que tomarlo como una actividad económica lícita. El arco serrano está protegido por la ley de paisaje protegido, lo que rodea nuestra ciudad. Creo que ahí no hay ningún tipo de posibilidad y no se puede ni pensar. Y nuestro PDT hoy prevé que por encima de la cota 200 no se puede realizar ninguna actividad de este tipo, con lo cual hoy no se puede. Si digo, no hay que cerrarse y hay que pensarlo para adelante como un debate de desarrollo si no se podría en alguna zona concreta. Pero con la ley como está hoy, la legislación como está hoy, no. Marcos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Doctor Marcos Nicolini, charlando con nosotros, concejal de UCR Cambiemos. Lo veo al doctor Daniel.